De que estás en control, de que eres la reina. No es una Ford Lobo cualquiera, esto es una Raptor. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a nada más y nada menos que a la nueva Ford Lobo Raptor 2022. Ya tuvimos la posibilidad de conocerla en su llegada a México, pero fue muy breve, fue muy rápido. Ahora, he convivido con la máquina un par de días, tuve la posibilidad de manejarla en la ciudad, en autopista, en carretera. También la llevamos a pista y les quiero entonces contar un poco de qué tiene y de cómo se comporta en esas condiciones de terreno. Así que no se diga más, comencemos con el video. Y comencemos con un buen arrancón. Y vamos con algo de pista ahora, aunque esta máquina no es para esto, pero ¿por qué no? Si ya la tenemos. Y quiero resaltar algo, a pesar de lo pesada y sus grandes dimensiones, es bastante más ágil de lo que te esperas. Apunta bien, gira bien y frena muy, muy bien. Aquí está cerrado, nos va a tocar hacer improvisación, improvisación, improvisación y vámonos. Pero mejor vámonos a su hábitat natural, la terracería. Sí, la arenita suelta. ¿Cómo acelera? ¿Cómo? Se desliza, se desliza. Es una cosa impresionante. ¿Qué tal la bestia esta, eh? Y antes de continuar con la prueba de manejo en ciudad, aprovecho y agradezco a mis amigos del Centro Dinámico Pegaso, porque nos permiten grabar en sus instalaciones. Y ahora sí, vámonos a la ciudad con esta cosota. Y sensaciones de manejo ahora en ciudad. Debo de mencionar que a mí particularmente hay una sensación que me encanta de este tipo de camionetas y es esa sensación de grandeza, de que estás en control, de que eres la reina de esta jungla de cemento, que puedes pasar por encima de todo, que puede haber inundación, hoyo, tope, lo que sea, y tú pasas sin problema. Eso me encanta y eso lo sientes y lo vives en cada momento. Es algo que si te gusta la sensación de auto grande, esta máquina te va a entregar todo eso y con algo que particularmente me gusta es que rápidamente entiendes sus dimensiones. Y a ver, no es que vaya a ser la más ágil, porque no, mide 2.4 metros de ancho, mide casi 6 metros de largo, entonces no es como que, ay, se te olvida que es grande, no. Pero la entiendes también que termina siendo relativamente cómodo navegar en el tráfico y con esa sensación de grandeza, de que ves solo los techos de los autos y eso medio metes aquí la trompa y todo el mundo, ágale, ágale, ágale señora. Eso me encanta, te respetan mucho en estas autos grandes. Y bueno, ya en cuanto a suspensión, es una gran suspensión. No solamente lo hace bien fuera del asfalto, lo hace muy bien también en la ciudad. Absorbe bien, obviamente sientes el cuerpo del auto, pero puedes vivir un confort bastante agradable. El motor me gusta como suena. Recordemos que podemos cambiar qué tan abierto o cerrado está el sonido del escape, también la rigidez de nuestros amortiguadores y también la rigidez del volante. Y eso te va a hacer directamente aquí con estos botones tener acceso a un modo de manejo, independientemente del modo de manejo en el que estés, más personalizado. Eso me encanta. Particularmente el volante me gusta porque es grande, te hace sentir nuevamente como en un camión. La transmisión es de 10 velocidades, entonces permite que la máquina nunca se sienta que está amarrada, siempre va fluida. Eso sí, si quieres exigirle, por ejemplo, puedes llevarlo de manera manual y llevar esas revoluciones hasta el máximo, se deja llevar casi hasta las 7000 revoluciones y te permite entonces controlarlo con las paletas al volante, tener más control de la máquina, disfrutar incluso más de ella. En cuanto a los instrumentos, muy fácil de ubicarlos cada uno. Me gusta particularmente que tenemos volumen y cambio de canciones con perillas y también tenemos botones para el acceso a la media, lo cual hace de muy amigable la convivencia, la posición de manejo es top. Y en cuanto a puntos ciegos, vuelvo ya al tema del tamaño, sí es grande esta camioneta, pero tienes muy buena visual, muy, muy buena visual en general. Me encanta el sonido de los escapes cuando estamos en el modo sport y modo baja, suena muy, muy bien. Debo mencionar que cuando estamos en el modo sport, la entrega de la aceleración es muchísimo más agresiva, es un poco más alegre. Cuando estamos en el modo normal, por ejemplo, es un poco más progresiva. Y me gusta particularmente en sport porque, a ver, es un auto que es muy pesado, 2.7 toneladas. Entonces, cuando estamos en cero principalmente, sí toma un poco más de entregarnos de lo que me gustaría. Sin embargo, cuando estamos en el modo sport, es su entrega bonito, es una cosa hermosa. Ay, como que te pide que le aceleres. Aunque no estaría mal un bellísimo V8, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, pues creo que nos falta todavía bastante del video, así que no se diga más, vamos a terminar de verla en su exterior y en su interior, que vale la pena cada detalle de lo que tiene esta Ford Lobo. Bueno, y hablemos de datos técnicos y números de esta pick-up, la que a mi parecer tiene una de las mejores suspensiones del mercado actual. Una que hace que este monstruo bello de 2.7 toneladas se mueva bien en cualquier terreno, como ya pudiste ver. Sus amortiguadores son nada menos que Fox Racing Shocks de 3.1 y a eso súmale que tiene una suspensión trasera de cinco brazos con barra Panhard. Su motor es un 3.5 litros Twin Turbo EcoBoost que desarrolla 450 caballos de potencia y 510 libras-pie de torque. Hace el 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 5.6 segundos en condiciones óptimas. Su transmisión es automática de 10 velocidades con Select Shift. Sus rines son de aluminio de 17 pulgadas únicos del Lobo Raptor. Y debo de mencionar que sí, esta máquina también es conocida como F-150 Raptor en otros países. Y bueno, esta gente sí que sabe de llantas. Viene con unas buenas BF Goodrich All Terrain. Su ángulo de entrada es de 33 grados, el ventral es de 24.9 grados y el de salida 24.4 grados. Su altura libre al suelo es de 30 centímetros. Cuenta con estribus de uso rudo, pero si quieres ir al verdadero off-road te recomiendo que los quites. Y su capacidad de badeo es de 85 centímetros. Cuenta con una placa protectora metálica en la parte delantera, como también ganchos de arrastre, tanto en la parte delantera como en la trasera. Y su llanta de refacción está por aquí abajo. Y su precio va desde el 1.697.900 pesos mexicanos para su versión estándar. Y para su versión high, que es la tope de gama, que es la que probamos hoy, es de 1.929.100 pesos mexicanos, lo que son unos 97.000 dólares americanos aproximadamente. Está disponible en seis colores. Este que ves parece negro, pero en realidad es azul, que la marca llama azul marino metálico. Y en cuanto a seguridad, cuenta con el sistema Ford Copilot 360 2.0, que entrega tecnologías como sistema de monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, sistema de preservación de carril, asistencia de precolisión con freno de emergencia automático y adicionalmente cuenta con seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de frenado para remolque, distribución electrónica de la fuerza de frenado, control de estabilidad, entre otros. Definitivamente en cuanto a diseño exterior, de mis elementos favoritos es su parrilla frontal. Parrillota grandota que nos recuerda que esto no es una Ford Lobo cualquiera. Esto es una Raptor. Tiene un ancho total de 2.4 metros, tiene un alto total de 2 metros y un largo total de 5.9 metros. Así es, casi 6 metros de largo. Solo la batea tiene 1.7 metros de largo. Adicionalmente vas a poder abrir la tapa de la batea directamente desde el control para tener un acceso más cómodo. En la tapa de la batea vas a poder anclar ciertos elementos acá. Esto es para herramientas para que puedas utilizar esto como una mesa de trabajo. Adicionalmente tenemos un muy buen bedliner. También múltiples ganchos de sujeción de diferentes tipos. Miren aquí, también allá en la esquina tenemos más. Y tenemos también iluminación independiente, como también una salida a 120 volts. Y adicionalmente en la tapa de la batea vamos a poder abrir refrescos o cervecitas directamente desde acá. Capacidad de carga, 635 kilogramos. Y capacidad de arrastre, 3.7 toneladas. Y bueno, ahora sí, vamos a conocer su interior comenzando por las plazas delanteras. Y bueno, un interior donde definitivamente la grandeza se siente igual que en el exterior. Amplitud y muchos espacios como amenidades. Disculpen que está un poco sucio el tapete, pero es que solo tuve tiempo de lavarla en su exterior. Y no en el interior y estuvimos dándole. Bueno, ya vieron cómo. Tenemos muy buenos materiales. Miren acá, estos son pieles. Tenemos plásticos que se perciben y se sienten bastante bien. Muy buenos espacios de almacenamiento. Aquí un espacio como para cubrebocas, como para folders, para vasos o botellas. Y quizás otros elementos un poco más pequeños. Tenemos un sistema de sonido de 18 bocinas firmado por B&O. Así es, suena muy, muy bien este sistema de sonido. Tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios. Movimientos eléctricos para los retrovisors que tenemos. Tres memorias para el asiento del conductor. Asientos que debo mencionar que son muy, muy cómodos. Principalmente para viajes largos. Los vas a agradecer mucho. Son una combinación de piel y alcántara. Nos recuerdan, por supuesto, que estamos en un Raptor. Sí, tienen movimientos eléctricos también de lumbar. También son calefactables y ventilados. Y bueno, vamos a ingresar. Aquí es donde agradecemos muchísimo el estribo. Nos recuerda que estamos en un Ford Performance. Esto no es un Ford cualquiera, es un Performance. Y vamos a utilizar el estribo. Y también tenemos aquí esta agarradera porque, bueno, esto es alto, alto, alto. Me encanta esa sensación. Te sientes como subiéndote a un camión. Igualmente el volante es grandote. No solamente la circunferencia, sino el grosor que tiene el volante como tal. Un volante que nuevamente nos recuerda. Estamos en Raptor. Adicionalmente es multifunción. Vamos a encender esta cosota para que ustedes disfruten de ese rugir. Y ahí va, ¿eh? Miren qué bonito cómo se enciende. Aquí nos recuerda. Ahí va. Lo voy a encender otra vez porque está bonito como muestra. Miren, miren qué lindo eso, ¿eh? Me gustan esos gráficos. Ahí va. Cuando enciende. Ah, bueno, como ya lo acabamos de encender, ya no nos lo mostró. Pero cuando vienes desde cero, ahí te lo muestro. Vamos a cerrar la puerta para que tengamos un mejor audio. Miren ahí. Built by Ford. Yes. Volante multifunción con paletas al volante que giran con el volante. Tenemos acá. Esto es muy racing y esto nos ubica un poco como, ok, qué tanto ángulo le estoy dando al volante. Eso está muy bien. Adicionalmente tenemos un clúster de instrumentos completamente digital. Donde vamos a poder ver diferente información de nuestros viajes. Información, por ejemplo, miren aquí, de nuestro estado de Raptor. Incluso las medidas podrías ver. La presión de los neumáticos. Aquí tenemos esto que está muy cool, que es el todoterreno. Aquí te muestra inclinaciones. También cuánto es el radio. Cuántos son los grados, perdón, de giro que estás dando. ¿Ves ahí? Ahí lo tengo cero, lo muevo tantito. Ay, es que me toca quitar la mano. Pero miren ahí, lo moví y ya estamos con un ángulo de 9 grados nuestro volante. También tenemos, por supuesto, revoluciones, velocidad. Y tenemos aquí, como pueden ver, estos pequeños gráficos de los escapes y los resortes y también el volante. ¿Eso qué significa? Miren esto acá. Directamente desde aquí vamos a poder abrir o cerrar más los escapes. Miren ahí, los modos de escape. Ahí va. Entonces, si por ejemplo tú estás en un fraccionamiento y quieres no molestar a los vecinos, lo pones en quiet. Pero ¿sabes qué? Ya salí y quiero utilizar el sonido total de esta belleza. Lo pones aquí, en el modo sport. Igualmente con los amortiguadores. Sí, miren ahí, los puedes poner de manera normal, deportivo o si vas a salir al off-road lo cambias. Adicionalmente, el volante lo vas a cambiar. Miren ahí, si está normal, si está más confortable, si está deportivo. Y eso te va a dar unas personalizaciones de acceso muy fácil. Eso me gusta muchísimo. Y aquí en estos gráficos, como les comentaba, me recuerda en qué modo estoy de esos tres. Sin embargo, miren aquí. Tenemos siete modos de manejo. Acá se los voy a mostrar. Ahí estamos en el modo resbaladizo, el modo remolcar, también modo deportivo, modo normal, también nieves profundas o arena, modo baja. Este es el más divertido cuando quieres ir rápido. Pocas máquinas, pocas máquinas se mueven como esta fuera del asfalto. Te da un control, una sensación de que puedes ir más rápido cada vez, como si flotaras en la terracería. Me encantas de mis favoritas para llevar al extremo en el off-road, en velocidad. Tenemos un modo de manejo adicional, que es el último, y es el modo rocas y tracción. Inmediatamente, él hace todos los cambios automáticos. En este caso, me pide que pase a neutral, porque necesitaría modificar mi tracción y llevarla a for low. Esto es porque estoy haciéndolo con los modos de manejo. Yo podría estar, independientemente, en cualquier modo de manejo y llevando la máquina a neutra, puedo ir a for low, a for high, a 2H o a 4 automático. Lo cual lo hace muy amigable esta máquina. Como pueden ver, también tengo una muy buena cámara de reversa. Miren ahí, diferentes ángulos que me ayudarían definitivamente a convivir con esta máquina. Este es muy práctico, por ejemplo, para enganchar el remolque. Sí, ahí está. Bueno, vamos a poner el parking. Y miren esto, qué cool. Les muestro de una vez. Tenemos la posibilidad de plegar la palanca de cambios. Presionando aquí, pliego la palanca de cambios y así tengo un muy buen espacio aquí. ¿Y esto para qué es? Sí, pónganse creativos. Pero no, no piensen esas cosas, por favor. Es para esto. Es una mesita de trabajo. Aquí vas a poder poner tu laptop y trabajar o quizás, ¿sabes qué? Firmar un contrato. No sé, ¿qué más todavía vamos a hacer en esta mesita? Pero está muy práctico. Pensaron en que esta máquina es una máquina donde vas a poder trabajar en ella. Definitivamente es una máquina de trabajo también, para divertirte, pero también de trabajo. Vas a poder subir aquí también. Y tenemos aquí nuestro cargador inalámbrico para celular. También tenemos una salida de puerto USB tipo A, una tipo C. Sistema de aire acondicionado automático de una sola zona. Se siente muy bien. Creo que el lenguaje de todo el interior de la cabina es muy coherente en cuanto a materiales y en cuanto a formas diseño. La pantalla de infoentretenimiento es una pantalla de 12 pulgadas. Me gusta la nitidez, me gusta lo rápida, es intuitiva, es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto. Tiene conectividad Bluetooth también y el Android Auto y el Apple CarPlay es de manera inalámbrica, lo cual muy, muy bien se agradece para no tener esto aquí lleno de cables. Más espacios de almacenamiento por aquí, más espacios de almacenamiento por acá, más espacios de almacenamiento aquí. Una guantera bastante cómoda y adicionalmente tenemos aquí otro espacio para almacenar. ¿Y quieren más? Pues aquí les tengo más espacio. Esto es una bandeja que tiene un material antideslizante, lo cual es muy práctico para que puedas poner elementos ahí y no anden rodando. Y todo esto es una gran guantera central, muy amplia, de doble altura. Esto es grande, como todo en esta máquina. Muy, muy práctico y aquí tenemos este espacio que nos funciona muy bien como para monedas o quizás tener elementos más a la mano como es esta bandana. Bueno, también tenemos la posibilidad de este espacio para poner aquí quizás, no sé, un celular, podría ser de esta manera. También podemos tener aquí para vasos o botellas. Y adicionalmente, antes de pasar a las plazas traseras, debo de mencionar que tenemos movimientos en el volante, en profundidad y en altura. Y también en los pedales. Como así, Manu, sí, si tú eres una persona muy bajita o muy grande, vas a poder modificar la altura del pedal. Miren ahí. ¿Ven ahí cómo sube? Sí. O baja. Eso está muy bien pensado porque es una camioneta de grandes dimensiones, donde si eres una persona quizás que eres un poco más bajita, pues entonces va a estar bueno que muevas el pedal hacia atrás, hacia atrás, para que no cante. Pero bueno, ahora sí, vamos a conocer las plazas traseras. Y en las plazas traseras nos encontramos con mismos materiales, muy buenos espacios de almacenamiento nuevamente. Miren aquí, incluso como para un vaso, una botella y amplitud. Mucha amplitud. Quise comenzar esta parte del video con los asientos plegados, para que ustedes puedan ver cómo es de versátil este espacio trasero. Porque sí, puedes llevar tres ocupantes aquí, pero si no quisieras o no necesitaras, y más bien necesitas un espacio adicional de carga, más que lo que ya llevas en la batea, pues tienes todo este espacio aquí. Además, cubierto del sol, del agua, del polvo, todo, ¿no? Y si esto llega a preocuparte que se vaya a maltratar, no te preocupes, porque estos son unos tapetes de uso rudo, de fácil limpieza y que aguantan mucho. Adicionalmente, vas a tener un espacio acá, en la parte baja del asiento. Esto es un espacio que puedes utilizar para elementos un poco más delicados y que no estén en la visual de los demás. Vas a poder bajar el asiento, sí, y queda aquí abajo. ¡Qué cool, eh! Y bueno, ahora sí, tenemos acceso nuevamente con nuestros tribos, nuevamente con la agarradera. Y les recuerdo, yo midí 1,72. Esto es para que se den una idea de cómo viajaría un adulto de 1,72 a sus anchas. Y yo está, en realidad no estoy en mi posición de manejo, estoy más atrás, porque cuando me bajo del auto, cuando lo apago, más bien, el asiento se desplaza hacia atrás. Entonces, tengo en realidad más espacio y vean qué buen espacio tengo acá. Viajo, mejor dicho, aquí vámonos. ¿Para dónde nos vamos? Horas. Y uno viaja aquí comodísimo. Tenemos también muy buenas amenidades, espacio para botellas o vasos, también un espacio como para poner quizás el celular de manera vertical, salidas de aire acondicionado por acá. También tenemos una salida a 120 volts, también tenemos dos salidas adicionales de puertos USB, uno tipo A, uno tipo C, también una 12 volts. Y vamos a poder calefactar ambos asientos. Cuando digo ambos, es este y en el asiento en el que yo estoy. También vamos a poder bajar acá el apoyabrazos y utilizar acá para poner vasitos o botellas. Adicionalmente tenemos iluminación independiente y ganchitos de tintorería, como también portarevisteros en ambos respaldos de los asientos. Y vean nomás qué buen ángulo, qué buena visual tengo yo desde aquí atrás. Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado el video. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero muchísimo y espero vernos en un próximo video. Les dejo un beso. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. Créanme que no fue fácil encontrarle peros a este maquinón, pero sí le encontré dos. El primero se trata de las llaves. A ver, no porque no me guste el diseño, no porque no funcionen bien, no porque no sean versátiles, sino porque tienen un sensor que cuando yo me acerco al auto, simplemente con acercarme, pum, me abre los cuatro seguros del auto. Y creo que por las características de seguridad de nuestros países latinoamericanos, esto puede ser algo que no me generaría mucha tranquilidad. Quizás en Estados Unidos esto funcione muy bien, quizás en otros países con otras características funcione muy bien, pero aquí en México y sé que, por ejemplo, en Colombia, en ciertos países, no estaría tan cool acercarte a tu auto y que alguien pueda tener acceso en alguna de las otras puertas en ese momento. El segundo pero se trata de las cámaras de reversa. Creo que por lo que estás pagando, por lo que hay en el mercado, definitivamente necesitamos una mejor calidad de cámara de reversa. Sí, tenemos 360 que está muy bien, pero necesitamos una mejor calidad y quizás otros ángulos, por ejemplo, a las ruedas delanteras, a las ruedas traseras, creo que se lo merece. De resto, es un maquinón completa a nivel de equipamiento, de seguridad, de cierto lujo, confort y, bueno, por supuesto, performance hasta los dientes. Ahora sí me despido, espero que te haya gustado el video y espero verlos en un próximo video. Los quiero muchísimo, se cuidan. Bye. ¡Gracias!